Sabe que yo vengo aquí a soltar buen rap para demostrar que la cultura está creciendo Pronto vamos a hacer un evento tan grande como los Juegos Olímpicos y todos lo van a estar viendo Porque así vos sabes que no me asara, vos querés competir conmigo y no te comparas Para poder estar a mi altura no me compara, porque ni siquiera puede saltar esa vara No llega porque yo si soy más olímpico, sabe que siempre le tiro a los políticos En cada rima que saco no vivo del circo, vos en los Juegos Olímpicos pero paralítico Porque no podés, yo en los Juegos Verbales mis artes parciales son liricales Aquí no fue con esto, eso fue maestro, vos en qué quedaste en los maestros Cambio En serio este es el mejor competidor que hay, habla de maestro perdiendo en maestros del freestyle Porque con ese nivel tan bajo nunca le alcanza, acá somos indígenas y hacemos lanzamiento de lanza Pero bueno, así siempre yo le pego a este, si el bebé no me mira solo es un disco Yo le gano y no lo insisto, yo no he destacado música pero toda la gente está esperando mi lanzamiento de disco Así, eso, eso es cierto, claro que le gano a este, no te metas conmigo te lo advierto Sí, eso yo te lo advierto porque desde la primera rima solo está haciendo peso muerto Así, esto no tiene indicio, claro que ganarle y hacer un poco de rap es mi oficio Sí, habla de Juegos Olímpicos, dar vueltas pero tú estás desde el principio, en el inicio Así, eso, tiempo, tiempo, tiempo Cada día en el free, cazando con la jabalina al jabalí, no lo entiendes en sí Este nunca es maniga, ya estás acostado y ya no tienes tus señales de vida Pero bueno, este le sale muy mal, rapeas muy fresco, pareces un vegetal Eso es así, eso es así, este no lo gana porque estoy reventando tu cuerpo y alma Así, esto no es señales en el escenario, claro quebrando aquí todos estos ovarios Sí, quebrando todos estos ovarios Cuando en Colombia sonaba una canción de rap en la radio Cuando ha sonado, eso nunca ha pasado y tú solamente te encuentras frustrado Ey, este no es maniga, claro que desde la primera rima perdiste tú la vida Sabes que yo rima, siempre te disparo Quédate muy quieto, que yo aquí te mato y te apago Vos no puedes conmigo, tu señal aquí ni siquiera es tan claro Sabes que yo sigo improvisando en la hormiga donde sea Sabes que yo no hago el oso, vos sos un mocoso Desde hace rato dando vueltas al lado mío Eso es señal de que vos estás nervioso Por eso yo sigo aquí rapeando con toda la actitud Porque aquí yo sí tengo virtud Vos aquí no podés hacerlo en esto del rap Yo tengo señal, pero satelital Porque mi rap está pasando la frontera Doy vueltas y desde el inicio me esperan Sabes que este man no sé ni lo que hice Estoy en el inicio porque no olvido mis raíces Eso es señal de que yo soy boomba Pero igualmente me aguanto de moco en el suelto Cuando es el flow, lo puedo improvisar Pero siempre lo hago mejor Cada vez que caigo me levanto Porque tengo el talento y siempre aguanto Sabes que yo no vengo a improvisar Vengo a rapear y no entran llantos Entran llantos, pero ese flow me suena muy foul Te crees boxeador, pero no aguanta el tercer round Este se cree muy bueno Se cree que tiene el rap absoluto No pide a sus raíces y tampoco anda recogiendo frutos Tampoco anda recogiendo frutos Pero que lo que dice su rap es bruto Sabes que yo en esto soy absoluto Vos no podés aquí venir y se dejo de luto Porque sabes que a mí sí me da la voz A vos no te dan las cuerdas No abres de boxeo porque en esto yo te enseño Kidsbox Pero en la base nunca yo lo veo Ey, tú no eres peleador Solamente me sirve de saco De e-boxeo, de e-boxeo Aquí le golpeo tanto, aquí adelante Claro que mi rap es bruto Desde hace rato me dicen diamante Este mal me desespera Porque en la pista ni siquiera se acelera Porque yo le puedo ganar a cualquiera Sabes que en esto ni siquiera a mí se me asemeja Me habla de frutas y también me habla de boxeo Señorita en este rapeo Le estoy dando en la pera En la pera Así no, 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 no es mi pana Ey, tú me golpeas en la pera Yo te rompo siempre la manzana Las nueces de Adán Todo te sale muy mal Ey, querías perder conmigo Lo hiciste Estás muy feliz mi mal Muy feliz mi mal Este mal ni siquiera es suficiente Porque para rapear yo de esto Si que soy más eficiente Soy un demente Dice que me daña la manzana Pero yo la manzana la muerdo Y convertí un celular inteligente Ey, claro que en la base yo siempre le pego a este topo Ey, claro que tú eres como que muy demente Que me ganas, estás muy loco Ey, claro que siempre yo a este en la base Yo lo derroto Yo solamente saco a los raperos en primera Solo en eso me enfoco Ey, claro que tú eres como que me daña la mazana Yeeeee